Un Valle Invencible se encarga de proteger sus recursos naturales y promueve el cuidado de su territorio. Por eso, los gestores ambientales de la Gobernación del Valle del Cauca somos los encargados de promover en las nuevas generaciones la protección de la riqueza natural del departamento y fomentar el cuidado de nuestro ambiente. Conócenos y juntos cuidemos nuestro patrimonio vital. Distínganos por nuestro chaleco verde. Inciva y Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Nosotros como gestores ambientales estamos desde muy temprano en las diferentes partes de nuestra ciudad haciendo nuestro trabajo. Para nosotros es muy importante la responsabilidad, el compromiso y la puntualidad. Por eso llegamos a nuestro punto de encuentro donde vamos a empezar a recibir las diferentes indicaciones de nuestros supervisores. Y nuestro trabajo es poder educar a la gente de nuestra ciudad. Poder indicarle a la gente que cuidemos nuestro medio ambiente. Por ejemplo, a veces nos toca estar en el ecoparque de Pance Mágico y ahí tenemos un trabajo bastante importante con todos los ciudadanos ya que muchos desconocen de pronto que elementos como el ecopor o de pronto el plástico lo dejamos alrededor del río y eso perjudica mucho a nuestros animalitos. En Inciva contamos con personal altamente calificado que nos prepara. Estamos con biólogos, con personas profesionales en el medio ambiente y todo eso lo hacemos para que como gestores podamos tener las herramientas necesarias y adecuadas para poder educar a todos los caleños. Para nosotros también es muy importante dejar una buena imagen ya que nosotros como ciudad día a día tenemos muchísimos turistas por eso es muy importante que a la hora que nos visiten poder tener nuestros lugares limpios, nuestros bosques, nuestras zonas verdes, nuestros ríos poder tener una buena imagen ante esos turistas y que ellos puedan volver. Para mí ser gestor ambiental ha sido una experiencia súper increíble, maravillosa ya que no solamente lo he podido aplicar en mi vida sino que también he podido impactar en mi casa, en mi familia y en mi comunidad. Tú y yo podemos ser gestores ambientales así que te invito si te gustaría de pronto sembrar un árbol puedes acercarte a nuestro departamento de Inciva y juntos lo haremos verás que será una experiencia inolvidable. Tal vez tú y yo no podamos cambiar todo el mundo o quizás todo nuestro medio ambiente pero sí lo podemos hacer desde nuestra casa así que te invito a que seas gestor ambiental ya que si eres gestor ambiental a través de tus acciones en nuestra comunidad en nuestro medio ambiente, en nuestros ríos vas a ver que vamos a vivir mejor, vas a ver que vamos a ser más felices y todo esto es un acto de amor que hacemos por nuestra tierra, por nuestro medio ambiente así que te invito a que seas gestor ambiental desde tu casa. ¡Gracias! 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 Un valle invencible se encarga de proteger sus recursos naturales y promueve el cuidado de su territorio por eso los gestores ambientales de la Gobernación del Valle del Cauca somos los encargados de promover en las nuevas generaciones la protección de la riqueza natural del departamento y fomentar el cuidado de nuestro ambiente conócenos y juntos cuidemos nuestro patrimonio vital distínganos por nuestro chaleco verde INCIVA y Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Bueno, nosotros como gestores ambientales estamos desde muy temprano en diferentes partes de nuestra ciudad haciendo nuestro trabajo para nosotros es muy importante la responsabilidad, el compromiso y la puntualidad por eso llegamos a nuestro punto de encuentro donde vamos a empezar a recibir las diferentes indicaciones de nuestros supervisores y nuestro trabajo es poder educar a la gente de nuestra ciudad poder indicarle a la gente que cuidemos nuestro medio ambiente por ejemplo a veces nos toca estar en el ecoparque de Pance Mágico y ahí tenemos un trabajo bastante importante con todos los ciudadanos ya que muchos desconocen de pronto que elementos como el icopor o de pronto el plástico lo dejamos alrededor del río y eso perjudica mucho a nuestros animalitos en INCIVA contamos con personal altamente calificado que nos prepara contamos con biólogos, con personas profesionales en el medio ambiente y todo eso lo hacemos para que como gestores podamos tener las herramientas necesarias y adecuadas para poder educar a todos los caleños para nosotros también es muy importante dejar una buena imagen ya que nosotros como ciudad día a día tenemos muchísimos turistas por eso es muy importante que a la hora de que nos visiten poder tener nuestros lugares limpios, nuestros bosques, nuestras zonas verdes nuestros ríos, poder tener una buena imagen ante esos turistas y que ellos puedan volver para mí ser gestor ambiental ha sido una experiencia super increíble, maravillosa ya que no solamente lo he podido aplicar en mi vida sino que también he podido impactar en mi casa, en mi familia, en mi comunidad tú y yo podemos ser gestores ambientales así que te invito si te gustaría de pronto sembrar un árbol puedes acercarte a nuestro departamento INCIVA y juntos lo haremos, verás que será una experiencia inolvidable tal vez tú y yo no podamos cambiar todo el mundo o quizás todo nuestro medio ambiente pero sí lo podemos hacer desde nuestra casa así que te invito a que seas gestor ambiental ya que si eres gestor ambiental a través de tus acciones en nuestra comunidad en nuestro medio ambiente, en nuestros ríos vas a ver que vamos a vivir mejor vas a ver que vamos a ser más felices y todo esto es un acto de amor que hacemos por nuestra tierra por nuestro medio ambiente así que te invito a que seas gestor ambiental desde tu casa ¡Gracias! 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 Un valle invencible se encarga de proteger sus recursos naturales y promueve el cuidado de su territorio por eso los gestores ambientales de la Gobernación del Valle del Cauca somos los encargados de promover en las nuevas generaciones la protección de la riqueza natural del departamento y fomentar el cuidado de nuestro ambiente Conócenos y juntos cuidemos nuestro patrimonio vital Distínguenos por nuestro chaleco verde INCIVA y Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Nosotros como gestores ambientales estamos desde muy temprano en diferentes partes de nuestra ciudad haciendo nuestro trabajo para nosotros es muy importante la responsabilidad el compromiso y la puntualidad por eso llegamos a nuestro punto de encuentro donde vamos a empezar a recibir las diferentes indicaciones de nuestros supervisores y nuestro trabajo es poder educar a la gente de nuestra ciudad poder indicarle a la gente que cuidemos nuestro medio ambiente por ejemplo a veces nos toca estar en el ecoparque de Pance Mágico y ahí tenemos un trabajo bastante importante con todos los ciudadanos ya que muchos desconocen de pronto que elementos como el icopor o de pronto el plástico lo dejamos alrededor del río y eso perjudica mucho a nuestros animalitos En INCIVA contamos con personal altamente calificado que nos prepara contamos con biólogos, con personas profesionales en el medio ambiente y todo eso lo hacemos para que como gestores podamos tener las herramientas necesarias y adecuadas para poder educar a todos los caleños Para nosotros también es muy importante dejar una buena imagen ya que nosotros como ciudad día a día tenemos muchísimos turistas por eso es muy importante que a la hora que nos visiten poder tener nuestros lugares limpios nuestros bosques, nuestras zonas verdes nuestros ríos poder tener una buena imagen ante esos turistas y que ellos puedan volver Para mí ser gestor ambiental ha sido una experiencia súper increíble, maravillosa ya que no solamente lo he podido aplicar en mi vida sino que también he podido impactar en mi casa en mi familia, en mi comunidad tú y yo podemos ser gestores ambientales así que te invito si te gustaría pronto sembrar un árbol puedes acercarte a nuestro departamento INCIVA y juntos lo haremos verás que será una experiencia inolvidable tal vez tú y yo no podamos cambiar todo el mundo o quizás todo nuestro medio ambiente pero sí lo podemos hacer desde nuestra casa así que te invito a que seas gestor ambiental ya que si eres gestor ambiental a través de tus acciones en nuestra comunidad en nuestro medio ambiente en nuestros ríos vas a ver que vamos a vivir mejor vas a ver que vamos a ser más felices y todo esto es un acto de amor que hacemos por nuestra tierra por nuestro medio ambiente así que te invito a que seas gestor ambiental desde tu casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!